El Ayuntamiento de Córdoba ha decidido dar continuidad al programa Sombra en mi Colegio, que se iniciará en el anterior mandato y con el que se pretende entoldar los patios de medio centonar de colegios públicos de la capital. Para ello se contará con un presupuesto de 850.000 euros, de los que 100.000 serán para consultoría. La fase técnica y la redacción de los proyectos pretende estar finalizada antes de que acabe el año, de manera que en el primer trimestre de 2024 los trabajos en estos centros estén concluidos. Se colocarán toldos de vela con palillería o con estructuras. Todo depende de cada colegio en concreto y no se descarta que se pueda practicar la Sombra con Arboleda. Porque ellos han sido los que nos transmitieron ya desde hace tiempo esta necesidad y vamos a ir acompañados de su mano en todo este proceso. Un proceso que la verdad es que nos anima mucho y que ha impulsado de manera significativa nuestro alcalde José María de Lugo. En una segunda fase del programa se pretende llegar a otros 23 centros más, alcanzando así los 73 colegios.